de justicia. Cada uno de esos abogados trajeron aquí su declaración, incluso jurada ante una notaría, sus estados de cuenta, sus títulos, cada título de eso fue verificado ante la universidad respectiva, no solamente nacional sino también internacional. Se solicitó a través de la secretaría, el doctor Elvis Hidrogo hizo todo lo concerniente para obtener esa información, porque en el pasado podemos decir que, por cierto, un sector de la oposición introdujo aquí un magistrado para ese momento que los títulos no eran verdaderos, los títulos de posgrado. Entonces se ha dado a esa tarea. También ese mismo listado se ha pasado a la Fiscalía General de la República, al Poder Ciudadano, a lo que es la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el CICPC, los cuerpos de seguridad de toda Venezuela, los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia, para verificar si alguno de estos juristas que han sido jueces tuviesen algún tipo de impedimento o hayan sido destituidos o tengan un procedimiento abierto por A, B o C motivo. O si eso había ocurrido y ellos habían hecho su defensa y no tienen absolutamente nada que ver con eso, también cada uno de esos abogados presentó ante el Comité de Postulación. Posteriormente se hace una entrevista. Esa entrevista también se cumplió. Cada uno, sin excepción, de esos abogados y abogadas, acudieron ante este comité mixto aquí en la Asamblea Nacional, 379 abogados y abogadas que el Comité de Postulaciones Judiciales lo fue entrevistando uno a uno. Y todos salieron excelentes, absolutamente todos los que acudieron a esta entrevista. Después se hizo una remisión inmediata a lo que es el Poder Moral. Se envía formalmente ya el Poder Moral el listado y nueva una preselección y esa preselección la revisa el Poder Moral y regresa nuevamente a la Asamblea Nacional con una preselección. Vencido el lazo de impugnación, si el Comité considera que hay fundamentos dentro de ese proceso de impugnación o de acuerdo a las impugnaciones, las consideran o no las consideran. En este caso, ellos consideraron que ninguna de las impugnaciones tenía fundamentos y se presentó pues el listado ante el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente Diosdado Cabello hizo lo que establece la Constitución y lo que establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es precisamente convocar antes de tres días de estas sesiones, el cual se comenzó en el día de ayer. Ayer se hicieron dos sesiones y hoy se harán dos sesiones. Pero se ha hablado mucho de los quince días, con mucha vemencia, que yo creo que entre la vemencia también se llega pues a lo que es la irresponsabilidad. Porque se habla de los quince días, pero no se dan a la tarea de revisar profundamente lo que dice la normativa legal. Y cuando se habla de esos quince días, es desde el momento de la publicación. No es que si hoy es ocho, entonces vamos a empezar a contar, como está acostumbrado uno, ocho, nueve, diez, tal. Dice claramente la normativa legal, para que estemos todos totalmente claros en esto, fíjense ustedes, dice, ante el mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de los candidatos se podrá impugnar y candidatas en un plazo de quince días continuos que se computarán desde la publicación del listado. Desde la publicación del listado. O sea, incluyendo ese mismo día. No son los días siguientes como lo ha venido planteando aquí un diputado. O sea, que estamos perfectamente, señores diputados y pueblo de Venezuela, inscrito sobre la constitución o inscrito dentro de la constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Si la oposición hubiese tenido un análisis, de repente, uno jugando a Maquiavelo, ellos, si hubiesen tenido alguien la asesorada, hubiesen aprobado en el día de ayer a los magistrados y magistradas, y ahí de repente sí pudiera ser que estuviese dentro del laxo que ellos señalaban. Pero como no lo hicieron, perdieron la oportunidad de aprobarlo con las dos terceras partes, estamos en el día de hoy, que hoy es veintitrés, y estamos dentro del laxo constitucional que se establece para la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que nosotros nunca vamos a salirnos de la constitución. El hilo constitucional para nosotros es sagrado, y lo hemos tenido nosotros los revolucionarios desde hace mucho tiempo, y tuvimos un maestro extraordinario que respetó la constitución porque la presentó aquí, porque es el padre de esta constitución, que se llama Hugo Chávez, que nos enseñó a respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así lo estamos haciendo. Y presentamos, pues, como establece la normativa legal en esta nueva sesión, ya cumpliendo todos los laxos establecidos, nuestra propuesta para los nuevos candidatos aspirantes a magistrados y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y con la venia de usted, señor presidente, voy a darle lectura a esta propuesta. Para la sala constitucional principales, en las vacantes que están en la sala constitucional, la doctora Lourdes Suárez, para la sala penal, el doctor Juan Luis Ibarra, y la doctora Yanina Carabin. Para la sala político-administrativa, el doctor Marcos Medina, y la doctora Eularia Guerrero. Para la sala civil, la doctora Vilma Fernández, el doctor Francisco Velázquez, y el doctor Iván Bastardo. Para la sala social, el doctor Jiménez Alfonso Jesús. Para la sala electoral, la doctora Fanny Márquez, y el doctor Cristian Serpa. Para suplentes, en las vacantes que están para este momento, tenemos en la sala constitucional, a los doctores, la doctora Celeste Liendo, el doctor Federico Fuenmayor, el doctor Juan Carlos Valdés, y el doctor René de Graves. Para la sala penal, el doctor Juan Carlos Cuenca, la doctora Jaqueline Sosa, y la doctora Mayen Sosa. Para la sala político-administrativa, el doctor José Requena, el doctor Emilio Ramos, el doctor César Sanguinete, la doctora Esmelda Rincón, y la doctora Suyín Olivares. Para la sala civil, el doctor José Ángel Armas, la doctora Audrides Mora, y la doctora Nelly Vázquez. Para la sala social, la doctora Sonia Arias, y la doctora Betty Luna. Y para la sala electoral, la doctora Eleisa Collins, la doctora Grisel López, la doctora Carmen Álvarez, y la doctora Mari Ramos Duh. Esa es la propuesta...